Ay, amor, que digas de mi alma en pedazos Ay, amor, sabes cómo acusar a olvidarte Ay, 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 amor, que digas de mi alma en pedazos Ay, amor, y ahora cómo acusar a olvidarte Saludos a los amigos de Las Parcelas San Andrés de Chabajá, bienvenidos a los campeones de Petey Por entregar mi cariño a una lucha friquilla preciazada Pensando que me quería, me dejó cuando vacío la paga Ay, amor, que digas de mi alma en pedazos Ay, amor, sabes cómo hago para olvidarte Ay, 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 amor, que digas de mi alma en pedazos Ay, amor, y ahora cómo acusar a olvidarte Ay, amor, que digas de mi alma en pedazos Ay, amor, que digas de mi alma en pedazos Ay, amor, y ahora cómo acusar a olvidarte Amigo Bernabé Por ahí nos solicita Mixte Fidel Funes y nos solicita la canción Macorina Vamos a agradecer después de esta canción, chamita A nuestro amigo Bernabé también El famoso bolo A los amigos de la Junta Directiva, gracias por la invitación Saludos a mi amigo Mario Azcabal Mejía A chamita Fidel Funes y nos solicita la canción Macorina Y la canción Macorina ¡Gracias a mi madre! NO MEJ HECHO! Mi copa es el gol, quiero tirar, y no me quedo por esta negrón. Me suena el sol, me suena el sol, me suena el sol. Y no se me mueva en el centro, me suena la ciega, papá, yo quiero que la luz sepa, 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 sepa. Punta penada, uh, uh, hasta el tope, inmortal. Punta penada, uh, hasta el tope, inmortal, no para las hermanitas Lush Lush, Lush, que se capa, vengan. Los regracos, los regracos, los regracos, siguen bailando, siguen gozando el sur, mi quince. Esto era el sol, esto era el sol, esto era el sol. No me voy a perder, que vino para el gol, se que te tiran, y no me quedo por esta negrón. Esto era el sol, esto era el sol, esto era el sol. Yo quiero que la cena siguen bailando, siguen gozando el sur, mi quince. Esto era el sol, esto era el sol, esto era el sol. Yo de ser el culo, yo me tengo al gol, quiero mirar, quiero que la luz sepa, 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 sepa. Cuanta gente está bailando, yo quiero ver cómo está la mía, se levanten la mano a todo mundo. Arriba esa manita, arriba, 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 arriba. A todas las cortitas y las guindas. Y no querras para que no te despe oynas y no te llegan papa, yo quiero que la luz separe, sepan, sepan, sepan. Con las señalas Hasta el tope Y monta Exagerados Y yo me he creído en esta noche ¿Dónde están las chicas solteras? Chicas solteras Con la mano arriba, arriba La mano arriba, la mano Eso, qué bonito Y los solteros Ahí están los solteros Eso ¿Dónde estamos los solteros? Salucita, eh Salucita, ya te fuiste Uy, no son veneno Jójate por el centro Ya te fuiste ¿Ya nos sale? Ya nos vamos Dale, caí Jójate por el centro de la iglesia Jójate por el centro de la iglesia Y eso no va contigo, porque me voy a tener en la extensión ¡No te claves! ¡No te claves! ¡No te claves! ¡No te claves! Yo no quiero conmigo, no te la paso y te paso, no te la paso Disfrutando de la vida, que es mi linda ¡No te claves! ¡No te claves! ¡No te claves! ¡No te claves! Y el que no più regalase El que no me deja de sentar El que toma besito El que toma un poquito Y el que va en el ámbito El soltero feliz Los solteros bajos Gorditos Palsoritos Y entra hasta las dos de la mañana Eso Ahí para el sorteo Pasa de barro Andaba chicando por el huerta Pero fuera de la camioneta Yam, yam, yam Lamento que hay al pensar Los que iba a llegar Más lejos de esta aventura Ver en el de la cordura Yo solo viviéndome Todos los compromisos No van contigo Así que te atendire Y te dejo la excepción No te claves No te claves No te claves Yo no quiero No me caes No te claves No te claves No me caes Joder, no te eres fácil porque yo no doy más Quítate en la mano el soltero feliz Quítate en la espírita con otro que llega a su casa A la hora que quiere Yo que no te regañe Yo que no te revisa el celular El que toma cerveza El que fuga un poquito Que levante en la mano el soltero feliz ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Agarre a la camarada! ¡Agarre con la que agarren! ¡Permiso! ¡Muy bien, servista! Saludos a la familia Luis Torres Allá en la ciudad de la Valle de Medos Los amigos Don Reginaldo Don Reginaldo Sala Tienes la ilusión de visitar Tienes la ilusión de mi vida Tienes la ilusión de mi vida Tienes la ilusión de mi vida No me dejes, cariño No me dejes, cariño No te quiero perder Hoy tienes cristalina Tú eres toda mi vida No me dejes, cariño No te quiero perder No te quiero perder Tienes la ilusión de mi vida No te quiero perder No te quiero perder Tienes la ilusión de mi vida Tienes la ilusión de mi vida Tienes la ilusión de mi vida No me dejes, cariño No te quiero perder Tienes la ilusión de mi vida Tienes la ilusión de mi vida Tienes la ilusión de mi vida Yo no te ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Yo no ofrezco una casa en el aire Y la casa se encuentra en mi entero Yo no ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Y aseguro, mi viejita, de mi vida Mi madre, te lo juro que me espero Tienes la ilusión de mi vida 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 Llegando el pez con la casa en el aire Llegando el pez con corazón sin ser Y seguro, muñequita de mi vida Con mi madre te lo juro que me muero La lucha es mi alina Para interesar, para las familias también Arriba, va Guastatuya, gracias a la asociación de inquilinos Por invitarnos en nuestra venta especial Vamos levantando la mano arriba, con la mano arriba, ok, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Nos llevamos por acá con música, ensayana para hacer el ser Se viene Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Rom, rom! ¡De televisión! 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 ¡Rom, rom! ¡Rom, rom! ¡Rom, rom! ¡Rom! ¡Rom, rom! 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 ¡Rom! ¡Rom! ¡Rom, rom! ¡Rom! 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 Por supuesto que vamos a seguir con música Tremendo Ambiente! ¡Vivimos esta noche una noche inmortal con todos ustedes! ¡Seguimos con música! Nos solicitan también el mix Caminantes. Ya estará sonando en su momento también. Vamos a conocer ahí al Polo Mañoso. El famoso Bolo. ¿Dónde anda el famoso Bolo? Ya se fue por otras cervezas. ¡Ya está bien, Bolo! ¡Ahí está! ¡Ale, Bolo! ¡Nas necesitan, compadre! El Polo Mañoso. ¡Ale, Comerito! 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 Quédate, amor, por favor, no te vayas. Diga el gusto que contigo me amarró. Que el color a tu sabor me atrasó. No me gusta cuando decís que tú te vas. Venga a bailar, venga a gozar, salgo a tu cuerpo. Es tan bueno tener conmigo mi amor. Atraparte y atrasarte y llenarte a verlo. No me gusta cuando decís que tú te vas. Venga a bailar. ¿Te bailas? Pues es la que seこira. Pues es la que se lo quita. Pues es la que se lo quita. Venga un regalo. Quédate amor, por favor, y no te vayas Y por juntos que contigo me amarró Tienes olores, labores me atrasó No me gusta cuando decís que tú te vas Deja bailar, deja gozar, sepa tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo mi amor Antramparte y abrazarte y llenar de beso No me gusta cuando decís que tú te vas Deja bailar, deja gozar, sepa tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo mi amor Antramparte y abrazarte y llenar de beso No me gusta cuando decís que tú te vas Todo el mundo levantando la mano Todo el mundo con la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mio! ¡La leche, chavita! ¡La pura uva! Y los que están chupando arriba la cerveza Arriba la cerveza, arriba la cerveza ¡Mio! 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 ¡A misa! ¡Me quedo aquí! Esa mujer cuando baila te pasa No te quito una Arriba Como la scoll himself Arriba la cerveza Como la scollera Cuando baila se venía con una troncetura Arriba la cerveza No te quito una Arriba la eso No te quito una Yo me voy a las misuguras Tu calles el reao na libre Arriba la cerveza Ahí, eres más joven adentro Arriba la spice No me voy a la cerveza Giro un poco los que vayan a estar produciendo la lengua está cansado está cansado que se está cansado ahora empezamos amigos de Río Pajarito amigos de Champuyú primero Zocapuna primero Baila como tu gira suerte flor y todo tal vez suerte flor y todo tal vez suerte flor y todo loco está de venta que se ha ido del manicomio hay que abrir el manicomio para meter este amor hay que abrir el manicomio hay que abrir el manicomio y todo el mundo rompe este renuncio al sol hay que abrir el manicomio hay que abrir el manicomio está cansado está cansado que si está cansado compadrito ahora sí con señal público que lindo y la guitarra me haga su ácido así te quedan por el vaco y desde San Pedro yo vengo diciendo así para asegurarte que todos tenemos papas para bailar todos tenemos papas para brincar todos tenemos papas para gozar todos tenemos papas para chupar y amigos de González para asegurarte te voy a enseñar ahora yo quiero que todos no quieren que digan yo quiero que toda la música que digan yo quiero que toda mi gente que tenga cuerpo, alma saquen valor papas para bailar todos tenemos papas para brincar todos tenemos papas para gozar todos tenemos papas para chupar y amigos de González para asegurarte te voy a enseñar esa gente que era la llena que me da esta venta yo quiero que todos tienen que digan yo quiero que toda mi gente que digan cierto, alma mamá papas para bailar todos tenemos papas para brincar todos tenemos papas para gozar todos tenemos papas para bailar un momento de actitud y tal y pa yo quiero que tu papas yo quiero que tu papas yo quiero que tu papas papas puédemelo, puédemelo puédemelo, puédemelo como lo haces venga a bailar venga a gozar papas para bailar papas para bailar papas para la cosa papas para brincar papas para brincar papas para la cosa papas para la cosa y amigos de González para asegurarte que te voy a enseñar para que quiero que toda la potera que diga papas yo quiero que todo el macho que diga uuuh uuuh y quiero que toda mi gente que tenga cuerpo palma, sangre, valor papas para bailar papas para bailar papas para brincar papas para bailar 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 Para bailar, para brincar, para bailar, para bailar Para tensar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar Saludos ahí para Jorge de Tanquería La Bendición, Jorge Tino Para Mauricio Schong, Manuel Schong es la cosa Saludos entonces para Jorge Tino